Música 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 Listo Música Música ¿Con cuándo empiezan? Un gameplay de... Double Dragon 3 ¿Qué idea? Para Sega Genesis ¡Ah! ¡Qué nervioso! Adelante la manivela Sentí un tumor en mi mano Voy a hacer el producto del Dragon 3 ¡Uh! Mirá la jeta toda cuadrada Parece un muñeco de porcelana de torta ¡Vile al Jemmy! ¡Uh! La onda de este juego es que hay que rescatar a la mamá del Ten ¿No? Hay que rescatar a la mamá del Ten que se llama Hiruco ¡Mándole mecha! ¡A ver en el primer! ¡Losión! ¡Sua América! Muere, niger ¡Ah, ya! ¡Uh! Una de las puse Acá tenemos los gordos motoqueros que quieren... ¡Uh! ¡Uh! Los gordos quieren... te quieren limpiar para risa Y vos no querés para risa porque no tenés auto Pero los gordos quieren monea, ¿entendés? Para comerse de risa ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estás jugando azote! ¡Uh! ¡Me maté! ¡Esa patada seca que tiene! ¡Uh! 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 ¡Mata! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estás jugando trompada! ¡Toma! ¡Toma, gordo! ¡Pianola! ¡Uh! ¡Tiene un movimiento que... ¡Estoy bien! Que logra Crawford ¡Uh! ¡Apete entrar! ¡Apete! 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 ¡Ah! ¡Apete! 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 ¡Pu! ¡Ey! ¡Me estuvo pisándose! ¡Bueno! ¡Inceptico! ¡Apete! ¡Apete! Puede meterla pegando. ¡No toca, eh! ¡Ugh! ¡Qué sí doy! ¡Uhh! ¡Oh! ¡M τοé una patada en el gordo! ¡Perdón! ¡No, pero deląpura acaba! ¡UH! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡UH! ¡Me están haciendo tugus cosas los Jongus! ¡Alto! ¡Jajajaja! ¡Uhh! ¡Le...�agué toda la chinera! ¿Y ahora qué onda? ¡Alguien más foto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que vino el gemelo, boludo! ¡Llamo a examen, boludo! ¡Al trupeta! ¡Tua! ¡Me bajé, el amor! ¡Me vea! ¡Tamá! 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 ¡Tamá, mirá! ¡Dale! ¡No voy a esperar nunca vuelvo a fotografiar esta! ¡Ah! ¡Dale, 16 bits de mierda! ¡Dale, hijo de puta! ¡Me estás cagando, piña! ¿Dónde están los últimos? ¡Ajúa! ¿Pero por qué no le pego ahí al choncillo? ¡Piña, patada, huevo! ¡Jajaja! ¡Azucua! ¡Azucca! ¡Jimmy! ¡Y se puso a Pili! ¿Y ese quién es? ¡Javián! ¡Alicera! ¡Mátalo a Alicero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uhh! ¡Javián te tiene encontrado! ¡Es igual a Javián! ¡Javián! 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 ¡Jajaja! ¡Chinatón! ¡Uhh! ¡Uh! ¡Ahí que pedía contra Bruce Lee! ¡Varón! ¡Contra Jackie Chan! ¡Jacky está el chichón! ¡Ya! ¡Uh! Ven, ven. Salí, tomás el jopado. Ah, matá el verdulero este, matá el verdulero. ¡Molita, volvieron! Quedó replanchado el chavo. Ah, la puta no escuta ahí. ¿Qué onda? ¿Tenemos prendo pañado o no? No sé, pero este juego es una mía. Bonita, chino con chino, bonita. ¿Qué patrón que es esto? ¡Es un re duro, boludo! ¡Boludo! ¡A la concha! No entran ni una patada, boludo. Gracias al pedo, hicimos ahí. Toma. ¡Oh! Hay uno Jackie Chan, boludo. ¡Oh! Jackie Chan, dale, dale, dale. ¡Ah, esto re brusli, ¿qué onda? Toma, bacha. ¡Uh, qué duro canchado, negro! ¡Mirá, a ver! ¡Abuah! ¡Te muriste, muriste, hijo de puta! Un share de coin, dice, boludo. ¿Verdad que nadie le va a marear? ¡Este gordo! Estoy muy raro con él. ¿Verdad si nos queda rey Jesucristo tirado en el piso, viste? Queda re pegado en el muro de los... ...Casamientos. Ah, me sacamos una tortícolis por ahí. ¡No me sacamos! ¡Oh! ¿Nos sacamos también? ¡Oh, sí, vamos, sí, hasta el final! Pero digamos que... Ya estaba muy bien. ¡Cucha! ¡Dime! ¡Siga, siga! ¡Oh! ¡Lo maté, maté a unos leyes, boludo! Ya estaba. ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Esto fue una mierda! ¡Esto fue el phone gameplay de... ...de la mierda esta! El doble dragón... ¿Te ve? ¿Para hacer la trinca? ¡Sí! ¡Este tiene los caballeros sobre el volumen! ¡No, no, si fuera se escucha! ¡Sale el doble dragón! ¡No! 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 ¡No!